Hola amigo de tu aquí de PipeHD en un nuevo video para el canal y hoy estamos en el preguntas y respuestas que tanto me pidieron las preguntas las tengo en Instagram porque subí un video diciéndole que me dejen sus preguntas que yo mañana iba a subir un preguntas y respuestas, así que espero que sea muy apoyado si te perdiste el video anterior porque tiene recién 30 likes y no lo vieron todos no sé si es porque lo publico mal o porque no está tan bueno pero bueno, quiero que vayan a verlo y si pueden dejen su like llegamos a los 2200 suscriptores así que muchas gracias de fondo esta es la partida que les dije que iba a subir como partidaza pero bueno, la voy a usar para fondo de este video porque ayer subí una partida mucho mejor que es el video anterior que me gustaría que le den like así que bueno, pasemos con las preguntas vamos con la primera de Mcleo25 ¿Qué pensás sobre la comunidad de Call of Duty ahora con el War o War 2? sinceramente la comunidad de Call of Duty últimamente está medio muerta en el sentido de YouTube si te metes al juego y ves hay un montón de gente conectada el juego fue el más vendido pero en YouTube no estaba funcionando para nada por eso a mí no me gusta el juego y por eso juego al Black Ops 3 a mí me apasiona y me gusta muchísimo más pero a la comunidad la veo muerta en YouTube pero bien sin YouTube o sea, jugando, estaban muchas personas jugando ese juego aunque a mí no me agrade y no me guste así que bueno, un saludo para vos Cleo25 pasemos con Carlitos0.3 ¿Jugaré algún día contigo? sinceramente si vas a jugar algún día conmigo porque voy a ser directo con suscriptores ahora si la conexión me va bien prometo ser directo y obviamente voy a jugar con ustedes LeoMedina03 ¿Qué te motivó a empezar en YouTube? y sinceramente yo miraba videos, siempre lo digo yo miraba videos de Willyrex y todo eso y bueno, se me dio por subir un día un video de Minecraft y así fue fue muy malo pero bueno un saludo para vos Leo Alex, muchos números saludame te amo, un saludo para vos Leonel Marco Leonel Marco ¿Te gustaría unirte a mi team de YouTube con un amigo más? sinceramente ya tengo un team de YouTube que es la Arge Squad así que no sé si me estaría uniendo porque no sé me lo podrías me podrías mandar un mensaje al Instagram y me decís a ver qué onda no sé sinceramente no sé así que un saludo Manuel Feba ¿Qué harás para el especial 3000? saludos de México falta muchísimo para el especial 3000 no sé si voy a llegar en este año a los 3000 si llego, perfecto pero sinceramente no tengo pensado en ninguna especial porque eso se piensa cuando estás muchísimo más cerca y yo no estoy cerca todavía así que un saludo para vos Mudaka ¿Qué es lo que más te gusta de YouTube? ¿Qué te motivó a hacer videos? ¿La motivó a hacer videos? ya lo dije los videos que había de los youtubers grandes de este momento ¿Qué es lo que más te gusta de YouTube? lo que más me gusta de YouTube es poder subir tu contenido y que haya gente que le guste que te comente que te mande mensajes que te diga que le gustó lo que subiste y todas esas cosas a mí me gusta mucho yo me guardo todos los mensajes por ejemplo me llevo un mensaje al Instagram un mensaje al Facebook saco screen y me lo quedo para mí Abraham Antunes una pregunta que me preguntaron y es muy importante y es una que está en el video es ¿cuánto ganás? sinceramente el único mes que gané más de un dólar fue el año pasado que estaba en subido impresionante y en el mes de diciembre cuando se gana más gané un dólar casi dos creo pero si no siempre gano muchísimo menos lo dejo ahí para los que dicen que lo hago por plata ARGMC ¿qué consejo le darías a alguien que recién empieza en YouTube? sinceramente los consejos le diría que aguante porque hay momentos malos momentos buenos y en los momentos malos siempre lo vas casi lo vas a terminar dejando y no tenés que seguir que en algún momento se verá recompensado yo como la cagué 20 veces lo dejé un montón de veces en YouTube entonces es bastante complicado Juan P. Fernández viene y te sponsoré a Activision pero con una condición que salves a alguien de tu familia pero tenés que hacer un gameplay de Minecraft y ya un gameplay de Minecraft obviamente así que un saludo para vos Juan P. Uri Bejian ¿subirás algún día zombies? algún día puede ser que subas zombies pero no es de mi agrado o sea yo no juego entonces lo que no juego no lo subo sinceramente yo juego Fortnite subo Fortnite juego Clash Royale subo Clash Royale juego Call of Duty subo Call of Duty es así Auj Benja estás pensando en hacer otro contenido de video sinceramente estaba pensando hacer otro contenido de video pero el otro contenido va a ser por ejemplo tener una partida de fondo y hablarte un tema o no es todo partidas como la de ayer que no fue muy apoyada así que no voy a subir todo partidas pero voy a subir gameplay funny moments de Fortnite y todas esas cosas la voy a estar subiendo un saludo para vos Benja Cesar BG te voy a decir BG porque me encanta decirte BG y sé que te molesta ¿qué pensás sobre Black Ops 4? ¿revolucionará la saga otra vez? saludos acá me puse aguante boca pero no aguante nada ¿qué pensás sobre Black Ops 4? seguramente Black Ops 4 va a resurgir la saga hoy y van a dar información de ese juego según lo que dijo Gref así que no sé en este momento si está para mí revolucionará la saga sí puede llegar a revolucionar la saga levantarla más que todo no revolucionarla pero levantarla sí y vuelve en YouTube porque jugadores hay jugadores todavía jugando a ese juego al World War 2 por ejemplo pero para mí en YouTube sí va a ser una revolución Black Ops 4 porque ya garpa con el nombre así que bueno espero que les haya gustado el preguntas y respuestas ahora voy a estar mandando los saludos de las personas que comentaron en el video anterior así que bueno no olviden dejar su like su comentario lo más importante es suscribirse compártanlo con sus amigos y nos vemos en el próximo video chau chicos bueno vamos a comenzar con los saludos un saludo para Tony un saludo para Star Games que siempre me pide un saludo así que un saludo para vos un saludo para Aaron un saludo para Benjaja un saludo para Mudaka un saludo para Emanuel un saludo para Leo Sniper un saludo para Jero Gamer un saludo para Elizabeth Cataldo un saludo para Jairo Castañeda un saludo para Vice Cesar un saludo para Francisco Pagani un saludo para The Shadows Men HD un saludo para SelectedOrg y Finan y un saludo para Agustín Peralta esos son los que comentaron en el video no olviden comentar este video y van a ser saludados en el próximo espero que les haya gustado la partida de fondo también acompañó bastante y bueno gente ya llegamos a los 2200 suscriptores muchísimas gracias a todos y espero que les guste este video nos vemos chau y muchísimas gracias a Mati por la miniatura del video voy a dejar su canal en la descripción nos vemos chau 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 Gracias.